¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, estamos nuevamente con Corazón de Sandiario, de Melón Y estamos aquí con la sucre, no es que esté cosplayada de Nathaniel, sino que está, por así decirlo, inspirada en Nathaniel Pero no cosplayada de Nathaniel, en el episodio pasado estaba inspirada en Lissandro Y ahora que estoy viendo, creo que tiene el suéter mal puesto, pero efectivamente lo tenía mal puesto Y por cierto, ya va a venir Armin, ahora sí, así que ahora los peos van a costar uno solo, así que aprovechemos la oferta Dice Rosalía, sí, así podrás prepararle psicológicamente, todos saben que van a tener que pagar Está hablando de los trajes, así cierto, que voy a hablar lento para que, para que me dure, para que me dure el episodio No, aún no, si pudieses avisar a Castiel, me vendría genial Sí, así la tamará conmigo, porque ya saben, Castiel y yo, uff, mejores amigos ¿Tú le caes bien? ¿Todo irá bien? De hecho, de hecho, si tenemos al abómetro bajo con Castiel, no te va a decir eso, te va a decir otra cosa Ay, Melodía está aquí Hola, ¿qué haces aquí, subnormal? Llevo todo esto al aula de ciencias Me ha enseñado harina Uh, ¿vas a hacer pasteles? Perdóname por haberte dicho subnormal Bueno, ya ¿Qué quieres hacer con eso? Pues vamos a apartar estos ingredientes para hacer los pasteles que Caperucita te vaya, le lleva a sobra Y no pueden usar un pastel de mentiras Ah, no lo sabía Si estuvieses más atenta, lo sabrías desde hace tiempo Me estás diciendo mensa, ¿verdad? Y no sería más oficil no hacer nada De todas formas, los pasteles no estarán en la ciencias, Tenederos, ¿verdad? Oye, hago lo que me piden, no me hago preguntas Si no te gusta, habla con los demás Oh, no Ah, no, hagan como quieran Además, no dices más que tonterías Caperucita se come los pasteles con su abuela y el cazador al final Y el cazador al final de la obra No recuerdo haber visto eso en el guión Perdón, apesa un poco, ¿me dejas pasar? ¿No prefieres que te ayude? Es justo aquí al lado, no te preocupes Puedo ser como quieras Madre mía, ven Ven como es de subnormal Me asusté No, en serio, sí me asusté Sí me asusté Sí me asustó la mugrosa Vaya, sería mejor que le evitase No puedes estar de buen humor Les juro que sus padres me van a oír Superar el presupuesto Y atreverse a pedirme que arregle sus tonterías Como si el instituto fuese rico Rosalía está Rosalía está en un apuro La pobre, quería hacerlo bien Demasiado bien, ¿eh? ¿Qué es tío? ¿Dónde estás? Que la son normal de Melody me regañó O sea, poco a poco Melody Pues va revelando su verdadera cara Yo decía que en el instituto no me caía tan mal Y efectivamente No me cae tan mal si no estoy en la ruta de Nataniel Siento que en la universidad está peor No hemos hablado con los chicos Pero pues sí, Melody está peor en la universidad Según mi opinión Si aquí me cae mal Bueno, me cae mal Pero no tan mal O sea, Melody me cae mal Pero no tan mal Obviamente no como Amber O como Debra Pero sí, pues Así que como que me da asquito Sobre todo en su ruta Cuando estoy con Nataniel Ahí sí me cae Pero verdaderamente mal En la ruta de Nataniel Pero fuera de la ruta no me cae tan mal Pero sí me cae mal Por desgracia no he tenido la oportunidad de ver a los chicos Mientras llevaba el traje Ni a ellos con los suyos Será una sorpresa el día de la obra He vuelto a casa y he aprovechado para enseñarle el traje a mis padres Mi papá Tu papá le va a dar un infarto Oh Dios mío Estás preciosa O sea, ustedes quieren ver el traje Espérense hasta el día de la audición ¿Tú crees? Tengo la impresión de retroceder en el tiempo Cuando eras pequeña Cuando eras pequeña me encantaba disfrazarte No es realmente un disfraz Es un traje de cena Ay, la madura Hasta tienes una canastita Tengo que ir a buscar una cámara No ha escuchado nada de lo que acaba de decir Peor que la tía ¿Y a ti no te gusta papá? Se nota que no Me parece muy corto De hecho, sí, está corto Entonces, ¿no te gusta? No me parece normal ver Ver que a su edad Les dejan llevar ese tipo de trajes para una obra de trato Pero a mí me gusta Que hago a fiestas Sin embargo, no sé por qué les han dejado llevárselos a casa Pueden estropearlo La organización del instituto es algo pedorra Ya veremos cuando llegue el momento Ay, espero que la directora no diga cosas malas de mi A mi padre, si no, me va a matar No, no te preocupes De todas formas, te va a matar Por fin ha llegado el gran día He entrado al instituto antes que mis padres Para tantear el terreno ¿Qué decía? Vuelve una vez más al gimnasio Conoce a los padres de tus amigos ¿Qué? ¿Ya salió de la obra? ¿A poco? ¿Yo ni cuenta? ¿O qué? ¿Qué? 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 ¿Cuack? Hola, bueno, al parecer ya salió de la obra Pensé que no se íbamos a tardar más Hola Lis Hola Lisandrito, ¿tus padres ya han llegado? Sí, discúlpame Kelly Pero no tengo tiempo para... Parecía que se iba a ir Bueno, ¿qué pasa? No sé dónde han ido mis padres Les has perdido, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, se han perdido ya solo Quizás pueda ayudarte Rosalía ya me está ayudando Pero eres muy amable por ofrecerte ¿Me estás seguro? Mientras más seamos, más opciones tenemos de encontrarlos Pero no sabes cómo son Ay, eso es verdad, un punto para ti Ay, está bien fácil O sea, Lisandra, está bien fácil Yo ya, o sea, aunque no me hubieras dicho Como son físicamente Simplemente con que hubieras dicho Que son mucho más mayores de lo que son realmente los padres Ya hubiera, ya los hubiera encontrado Perdónate, veo luego Está bien, está ok Yo todos los voy a intentar encontrarlos Estoy segura de que puedo adivinar ¿Quiénes son los padres de Lisandro? ¡Ajá! ¡Ajá! Vamos a buscar ¿En serio? ¿Ya es el día de la obra, Dionisa? O sea, yo aquí esperando ¿Ok? ¿Quiénes están aquí? ¡Ah! Son los padres de la China Oh, hola Hola ¿Tienes la compañera de Lee? Sí, ustedes son sus padres Ah, espérate Exactamente, encantado de conocerla, señorita Kelly Me llamo Kelly No eran los padres de Lisandro Por otro lado Era vilente Yo se me pegó el acento Eran los de... Sí, eran los de Lee ¿Dónde están, mugres? Hola, chicos ¿No están con sus padres? Pues Yo tampoco veo a los tuyos Aún no han llegado Los nuestros están hablando con el señor Farrés No hemos querido molestarles ¿Verdad, Armin? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Bueno, ya sabes Que las notas de Armin No son demasiado buenas Ay, sí Pobre No sé qué tiene de divertido A ver Ah Mira que tener miedo A ver, es una de estos dos O mira que tener miedo de tus padres Y mira que preocuparte de lo que diga el señor Farrés Mira que preocuparte de lo que diga el señor Farrés No me preocupa Solo que no tengo ganas de estar al lado de mi padre Cuando sepa mis notas ¿Y qué pasará cuando la directora le cuente Todas las veces que te he requisado la consola? Y a ti tu móvil No, es igual Yo estaba escuchando música No jugando Voy a dejarlos Que discuten Que se peleen Que sangren ¿Dónde están mugres? Hagan acto de su presencia Ahí hay algunos padres hablando entre ellos En cualquier caso Mi hija me ha hablado de la suya Creo que estaba muy contenta De formar equipo con ella La mía es un poco tímida Así que solo ha nombrado a Iris Pero estoy seguro de que Le ha gustado tanto como a la suya Deben de ser la madre de Iris Y el padre de Violeta Vaya, vaya No es de buena educación Escuchar a los demás Este hombre Me da miedo Oh, lo siento Me he puesto completamente roja Jaja Me pregunto De quién serán esos padres No reconozco a nadie Y según tú dices Que los ibas a reconocer bien Y quién sabe qué A ver Si yo tuviese que adivinar Yo diría que son los padres de Charlotte Porque Ya nos mostraron A los padres de todos Excepto a los de ella Así que estos deben de ser Los papás de Charlotte Por pura lógica A ver Uy, el pesado Hola Dake ¿Qué haces aquí? He venido a ver La obra de arte Que mi tío ha realizado Junto a sus alumnos Pero puedes estar aquí Es una jornada De puertas abiertas Todo el mundo puede entrar También vándalos, eh Qué bonito instituto, eh Maldición Yo creí que solo vendrían los padres Pues no Seguramente Oigan, se me olvidó hablar lento Jaja Pues no Seguramente te encuentres con alumnos De otros institutos Bueno, ya Voy a dejar de fallecer Y hablaré lento Pero de forma natural Quizás Nina también venga Y... Bueno ¿Y qué te cuentas? Hace mucho tiempo Que no nos vemos Tengo miedo a ese único No tengo ganas de hablar de ello Me imagino que estás ocupada Sí Hablaremos después Cuando tengas un rato Vale También tendrás que presentarme A tus amigos Aparte del chico Con el que estabas en la playa No conozco A demasiada gente No sé si es una buena idea Oye Este ¿Te topas con mi kentine? Te va a agarrar El brazo Te lo arrancará Y se lo va a dar de comer A su... Así es cierto Todavía no tiene al perro Ups Spoiler Castiel y Rosalía Están aquí Yo no los... ¿Y yo qué sé? Yo no los conozco Es tu mejor amigo Y ni siquiera sabes Cómo son sus padres Oye No me mires así Tú te acuestas Con su hermano Y tampoco los conoces Esos son peor Correo de los televidentes Oílo Oílo Castiel Te voy a romper la nariz Por haber dicho eso ¿Que yo hago qué? Alguien va a dormir Va a dormir Bueno, sí A dormir permanentemente Hola chicos ¿Cómo están? ¿Están bien? No Hemos perdido a los padres de Lisandro Ah sí Me lo ha dicho Me hubiese gustado ayudar Pero yo tampoco los conozco Ya ves No soy el único Y ahí ya no le dices nada No es su mejor amiga Solo faltaría eso Oigan Cuando Si no tienen el O sea Estoy aquí dándoles datos curiosos A cada rato Si tenemos el Lobo metro abajo Con Castiel Y con Lisandro Diría No me acuerdo Qué dice No me acuerdo Qué dice Pero Pero El chiste es que Mira la sucre Pues como que Un poco mal Un poco como que Es cierto Así Como con desprecio Si tenemos el Lobo metro abajo Con los dos Si lo tenemos Alto con Lisandro O bajo O normal Con Castiel Nos diría de que No El peor No es lo peor Es su novia Pero si lo tenemos Alto con los dos Al parecer dice esto Estoy apenas dándome cuenta Que esto dice Y bueno Dice ¿Por qué dices eso? Que sepas que Que sepas que tenemos Una relación Bastante próxima Él y yo O sea que Si es mi amigo Castiel Es mi amiguito De verdad que Tienes que ganar De verdad que Tienes ganas De hablar de eso Ahora Porque si Ustedes dos Han decidido Sacar un tema De conversación Para enfadarme Me largo Eso no Te necesitamos Para la obra Como que Un tema Que me enfade Y sus padres Ontan Yo he despistado Oilo A los míos Y los míos Hablando con la directora Oh vaya ¿Crees que hablará De tu exceso De honorarios? Estás de broma Que casi se abalanza Sobre ellos Para decírselo ¿No te va a caer Una buena? Nada Dan acostumbrados Oigan Yo si la hubiera regañado Si fuera padre Madre de Rosalía Le diría de que Hija Estás castigada Por haber derrochado Por haber Por ser que tus compañeritos Preciosos y bonitos Gasten un mineral En tus trajes Hay más padres Hablando entre ellos Ay la Ay la Que asco Ay es la mujer Que estaba con hambre Con hambre Con hambre Si con hambre Mira nada más Lo esquelética Que quedó Por eso Tiene hambre Y quedó así de esquelética A ver no sé quién Para juzgar los cuerpos Pero este cuerpo Está increíblemente Desproporcionado O sea la cara Más grande Que el cuerpo Parece que le Que tiene dolor De cabeza Intenso Y que le va a explotar En un momento De un momento a otro O es la mujer Que estaba con Amber El otro día Ah no Yo no estoy de acuerdo Hay que dejar Que los hijos Hagan tonterías Así aprenden De sus errores Y si se cuida Demasiado Y si se cuida Demasiado De ellos Pueden llegar A convertirse En unos mimados O sea padres Con puntos De vista Totalmente Diferentes La mamá Y el papá De Nazaniel De que No tenemos que estar Altento De que los hijos No hagan Ni una sola tontería Mientras que Los de Castillo Son como de que Nada que haga Lo que quiera Si se da un porrazo Ya aprenderá La lección Yo estoy un punto medio O sea ni Sobre protegerlos Ni tampoco Dejar que hagan tonterías Porque se les tiene Que avisar De que van a hacer Algo malo Ya si lo hacen Ahora si Les toca su regañiza Tienen una forma De pensar Muy extraña Si no prestamos Atencia Ah si Que es papá De Nathaniel Uy Que feo O sea si la mamá De Nathaniel Me da asco Este hombre Me da asco Ganas de vomitar Mareos Gripe Gripe Y no se Uy no Hasta no puedo Es más Voy a taparle La cara Que hoy me da Ay en serio No no estoy bromeando Me da cosa Este hombre Si no prestamos Atención a nuestros hijos Se vuelven unos Delincuentes En unas pocas semanas Y no harán nada De provecho En sus vidas La disciplina Es la llave De toda buena educación Y ni siquiera Puedo ponerle Una voz chistosa En serio De lo asco Que me da este hombre A ver Ustedes dirán Que estoy exagerando Pero no No estoy exagerando Yo ya sé Lo que va a venir Y este hombre Lo odio Este hombre Lo odio Con todo mi corazón Este no Este es un amor Mi hijo Ha recibido Una educación Excelente Y no le permito Hablar así Pues podríamos Confirmar Que Castile Si tiene una buena Educación Fuera de la escuela No Y me imagino Que sus notas Son igual Excelentes Ese silencio Lo dice todo Creo que la conversación Se acaba Mi hijo será El jefe Del suyo No me diga Que no se la advertí Quisiera que Yo también Yo también Yo también digo Lo mismo Siento pena En serio Una pena Por el pobrecito Nataniel O sea Chicos De hecho Con la trama Que le pusieron A la universidad Me estoy dando cuenta De que Nataniel Tuvo una Vida Pero terrible A pesar de que Me enoja Que se hayan enfocado Mucho en Nataniel A pesar de eso Ustedes piensen Pues que Nataniel Tiene una vida Toda su vida Después Todas Casi toda su vida Nataniel Se la pasó sufriendo O sea Pero en serio Lo de Nataniel Me puede Pero en serio No Aunque a veces Pues bromeo con él Y todo eso En el fondo Pues obviamente Que Su vida Pues fue demasiado 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 horrible Y bueno Creo saber De quien se trata Dice la sucre Ya no voy a Seguir hablando Pero Como dije Nataniel De que siento Pues mucha Empatía por Nataniel Ok ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hola Kentin Y Armin Ya te saludé Hey chicos ¿Qué hacen aquí? Evitamos a nuestros padres Tengo la impresión De que eso Es lo que hacen Todos los alumnos No me he encontrado Ni un solo alumno Acompañado de sus padres Hoy Pues Me da un poco De vergüenza ¿Tú también has despistado A los tuyos? Que no Aún no han llegado O quizás Ya estén aquí Pero como no paras De deambular Por el instituto Aún no les has visto No A mi madre Hubiera gritado A mi nombre En el vacío Para que lo oyes Así de que Chamaca En el demonio De esto Que no te veo No Tu madre parece simpática Tengo ganas de verla Siempre me ha parecido Siempre me he imaginado Como es Siempre me he preguntado Como es ¿Estás seguro De que es tan guapa Como tú? Iiiiii Iiiiii O esto No No sé Ya Ya dile que lo amas Ya besalo Dile que estos O sea Ya dile de una vez A tu mamá Que ya tiene Que ya tiene yerno A tu papá Aunque le duela Aunque le dola A tu papá Y aquí está El consuegro Vaya Alguien con quien Todavía no me había encontrado Hola Ah no Dice que habla fuerte Hola Eh Hola Madre mía Que fuerte habla Por casualidad Te llamas Amber No No soy yo Pero tengo el pelo rubio Igual que ella Bueno Es una peluca Pero bueno Me he vuelto a equivocar Acabaré por encontrar a esa niña Tengo dos cosas que decirle A sus padres Eh Algo nueva Algo nueva Bien respecto a ella ¿Eras amiga suya? No 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 Nada de eso Ew He levantado las manos Como si estuviese apuntando Con un revólver Por suerte para ti Es así que sus amigas Me obligaron a cambiar A mi hijo de colegio Es el momento De tener una conversación Con ellas Vaya Así que es el padre De Kentin Pues la verdad No me gustaría Estar en el lugar De Amber Ah Hola Nataniel Se van a reír Nataniel Está con una pareja De padres Les digo que yo No soy Castiel Así tanto Que mi hijo Habla de ti Que me alegro Saber como eres Finalmente Pequeño ¿Me han oído? Así que tocas la guitarra Eh Tienes que venir a casa Hasta tocarnos alguna pieza Sin embargo Vivimos lejos de aquí Pero podrías dormir en casa Si quieres Pero yo no soy amigo De su hijo Yo me llamo Nataniel Oh No te cae bien mi hijo Pero por qué Es tan bueno No es lo que quería decir Nataniel Me ha mirado Empezó a reírte Ayúdame Ya voy Cuanto me das Ya voy Gracias He suspirado Aliviado Oh ¿Tú eres Rosalía? No Nada de eso Yo no soy Rosalía Pero soy su mejor amiga Y en una Y en otra realidad Seré la futura Esposa de su hijo Una mentira No querido Acuérdate que Leigh nos enseñó Una foto de ella La última vez que vino En cualquier caso Hemos conocido A los padres de Lisandro Pero díselo Esto sí que da miedo Hay una chica A cuatro patas Que parece buscar algo Hola ¿Puedo ayudarte? Hola Bueno He perdido mis gafas Se me han caído Y no veo nada sin ellas Espérate Voy a ayudar a buscarlas Debe de ser una De las alumnas Que Dave me ha hablado Es divertido Pero me recuerda a alguien Eres muy amable Gracias Tienen que estar por aquí Madre mía Oh sí Mira Están aquí Y son enormes Sí Ya sé que son tan enormes Que ni quiere cargar la página Se ha puesto las gafas Ah Mejor así Dios mío ¿Es la hermana de Kentin? No Disculpe Tengo que volver con mi marido Gracias por tu ayuda No hay de qué Ah Es su madre Es alucinante Lo joven que parece Me da una risa Su tema Me daba una risa Esa escena En serio Sucre confundió La madre Pensó que la mamá de Kentin Era una Jovencita Bueno Lo mejor Sí que parece joven A lo mejor ¿Han llegado ya sus padres Señorita Kelly? No Aún no señora Llegan tarde Ah sí Sin embargo Aún queda una hora Para que todo comience Papá Mamá Vengan rápido Si quieren seguir con vida Ok No me falta nadie Espero que no Ah sí Falta la pelea Upsi Ah sí Falta la La cosa grande No mal piensen Estoy pensando No pienso Estoy diciendo Otra cosa Eh Hay más padres Que están hablando Entre ellos Entonces No tiene idea De quién es Amber Es el señor de antes No lo siento Nosotros solo tenemos chicos Y cuando veo su reacción Pienso que es mejor así O puede que sean los papás De los gemelos Confirmado 100% Kelly Aquí estamos Se metieron a la sala De delegados Oh Me he dado la vuelta No hay otro instituto Es realmente grande Y hay mucha gente Es la idea De la jornada De puertas abiertas Bueno ¿Dónde tenemos que ir Para ayudar Para hablar con tus profesores? Después van a tener Una reunión Con la directora Mientras que nos preparamos Para la obra ¿No podremos hablar Con ella solas? No lo sé Posiblemente Si se encuentran Con ella Antes de la reunión Perfecto Vamos vamos ¿Les dejo? No Tú vienes con nosotros Está bien Bueno ya vamos ¿Dónde están? Kentin está con sus padres Sí Los consuegros Van a hablar Kentin Digo Kentin Papá Este de acá Es tu futuro Es tu futuro Yerno Sí Estoy soñando Demasiado Estoy soñando Pero demasiado Ya sé Que este Pedacito De buen hombre Solo puede ser ligable Aquí Y con cuatro episodios ¿Tus padres Han llegado? Sí He mirado A los padres De Kentin No pegan Nada En serio Acababa de verlos No nos presentas No nos presentas Ah lo siento Este Esto es Kentin ¿Te acuerdas? Acababa Estaba en mi clase Antes de que nos mudásemos ¿Así es el que te regaló El peluche tan lindo Que hay en tu cuarto? Sí Bueno Fue un regalo normal Nada en especial No lo niegues Maldito Hola señora Hola señora suegra Pero si es la jovencita de antes ¿La conoces? Hace un rato Me ayudó a encontrar mis gafas No ha sido nada Uy espera un segundo ¿No serás Kelly? ¿Por qué salida? Sí ¿Por qué? Oh porque me dijo Oh porque mi hijo Habla mucho de ti No deja de Kentin Ha puesto una mano En la boca de la madre No la escuches Estoy diciendo tonterías Déjala Me gustaría escuchar al final Vamos a asfixiarla Voy a Por mucho que quise Me gustaría escuchar al final Voy a hacer como Como si no hubiese escuchado nada Mi padre ha Mirado a Kentin De una forma extraña Hola señor Nuestros padres Han hablado un poco Entre ellos Mientras que Kentin Y yo No sabíamos que decir A continuación Hemos seguido adelante Debido a que el episodio Ha quedado demasiado largo No he dividido Así que Muchas veces Por disfrutar De esta primera parte Espero que los hayas disfrutado Y nos vemos En el siguiente video